Subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero La verdad que esto nos debe llenar de orgullo porque ya que se están resaltando unos ritmos de aquí caribeños, de Puerto Rico y esta cosa y que la gente apoye el talento de aquí es algo digno de un aplauso señores Oye, esta gente se la comió, ustedes saben que en este CD, espérate No, no, lo nuevo, lo moderno es que es tridimensional, lo puedes ver, escuchar y huele hasta Yolandita adentro, una cosa bien mostra, ¿verdad que sí? No, eh, te lo voy a dar y el mío, tú vas a hacer pila para comprarlo acá al lado Yo hago arreglo, yo te consigo una ahorita Quiero darle las gracias a la gente de Ponce, en especial aquí a la gente de San Antón por esa calurosa bienvenida que le han dado su tierra nuevamente a Yolandita Y para hacer esto bien oficial, como tiene que ser, vamos a recibir aquí con un fuerte aplauso al honorable, alcalde de Ponce, Rafael Churumba Cordero Que él mismo, ahí en su propia voz y persona va a decirme cómo es, cómo es el alcalde, ¿todo bien? Todo bien Adelante, los micrófonos son suyos Buenas noches Dice una plena Dice una plena de Chaguín García Hay plena, plenita, plena Plena de mi corazón Porque te llevo en mis venas Hay plena de San Antón Gracias, señor Antonio Sánchez El cáncer Por recibirnos aquí en el barrio de San Antón Y un agradecimiento profundo A Yolandita Monge Y a su querido esposo y amigo personal, Topi Mameri San Antón Barrio de tradición, música y folclor Donde la bomba y la plena Han sido vehículos para expresar el sentir de lo que es una comunidad Donde los misterios guardados celosamente en sus patios Encierran todo un respeto a los antepasados y a las creencias Cuna humilde y digna De formas que parten de nuestra historia Como Huichi Torre, Papo Franceschi Los guayacanes de San Antón Los apellidos Cabrera, Oppenheimer, Tricoche, Roque Son oriundos de aquí, del barrio de San Antón Allá para el siglo XIX San Antón se convierte en uno de los principales poblados de esclavos libertos En la ciudad de Ponce San Antón es un barrio antiguo que sobrevive y canta Las tradiciones folclóricas puertorriqueñas Donde reina el tambor y el pandero Antigua casa de bailadores de bomba y plena Que se lucían en los bembes ¿A quién no se le van los pies al ritmo de la plena? Su ritmo es alegre Vivaracho y su letra está inspirada en personajes y sucesos callejeros Ejemplo, cortaron a Elena Fuego, fuego en la cantera San Antón produjo magníficos músicos De plenas y sin duda es Y será la capital de la plena del mundo entero Así Así lo ha reconocido Esa gran artista puertorriqueña Yolandita Monge A escoger Como escenario del lanzamiento de su disco Este valioso perruño ponceño El barrio de San Antón Hoy Yolandita Te decimos Como dice la plena de Chago Montes La plena que yo conozco No es de la China ni del Japón La plena viene de Ponce Y es del barrio De San Antón A nombre A nombre De todos los Ponceños y puertorriqueños Que se encuentran aquí Quiero finalizar En mis palabras Y después le voy a hacer entrega a Yolandita Con la promoción De Telemundo Yolandita y Churumba Boricuas de pura cepa Quisiera Llamar A esa Mujer bella Que hace Un espectáculo Extraordinario Cada vez que sube a una tribuna Para hacerle entrega De la llave de la ciudad de Ponce Y del pasaporte Ponceño Por ser El municipio autónomo De Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias Que lo disfruten Fuerte el aplauso Gracias Que se ve que es bien duro Aquí para el alcalde de Ponce Churumba Yolandita ya no tiene que saltar el peaje ¿Viste? ¿Ah? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.